El Muro de la Vela es uno de los emblemas de nuestra Alcazaba. El lienzo separa el primer y segundo recinto del conjunto monumental y desde sus torres ofrece unas vistas inigualables de la Bahía de Almería. Ahora, con una inversión de 258.000 euros, los trabajos de rehabilitación que desarrolla la empresa Cires Parquitectónico pretenden devolver el brillo a este espacio. Tienen como objetivos principales, fundamentalmente, la erradicación de las patologías que están degradando su conservación y ahondar en el conocimiento de las diferentes fases históricas que tiene el muro. Esas fases históricas aparecen muy enmascaradas o directamente no están en la cara este del Muro de la Vela, pero en cambio en su cara oeste sí que tenemos restos que con el estudio arqueológico que lleva asociado a estas obras de restauración nos van a permitir, o queremos, ver cuáles serían los momentos fundacionales de este muro y cuál ha sido su evolución histórica. La actuación gira en torno a varios ejes. La corrección de los elementos introducidos en las reconstrucciones realizadas en el siglo XX para sacar a la luz los restos de murallas originales y la impermeabilización de la parte superior de los muros para evitar las filtraciones de agua. Hemos empezado directamente por la parte sur, por la torre sur, tanto por el frente oeste como por el frente este y vamos a ir continuando los trabajos conforme los vayamos terminando hasta finalizar aquí, en la Torre Norte, donde estamos ahora mismo. La previsión del proyecto es que estos trabajos duren ocho meses. En un principio no va a haber ningún problema, queremos cumplir con este plazo, incluso puede que salga un poquito adelantada, pero bueno, no nos queremos precipitar en ese aspecto. Un lavado de cara integral que permitirá que el muro de la vela recupere su aspecto original y también nos descubrirá nuevos secretos de un lienzo que ha observado durante siglos la historia de nuestra ciudad.